Digo, la crisis de seguridad, la crisis de movilidad, la crisis de medio ambiente, no se han resuelto. Y la del agua, pues porque le rezaron al santo de su mayor devoción. Y porque está lloviendo. Y entonces comenzó a llover, ¿verdad? Este fin de semana. Enterraron cuchillos en el jardín. Enterraron cuchillos y otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente podría resolver ese tema del agua. Pero entonces los temas básicos, como bien dice Marcela, no se están resolviendo. Y vemos a un gobernador que, bueno, pues está encampañado, está encuerrado, está... Pues no quiero decir la palabra, pero hasta cierto punto engolosinado. Disfrutando de que algunas mediciones le dan altos porcentajes de popularidad. Creo que es un juego muy riesgoso de anticiparse. A ver, esa película ya la vimos el sexenio anterior con Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. O Jaime Leodoro N, ¿verdad? ¿Y en qué acabó? ¿En qué acabó esa historia? Entonces es la distracción de tratar de competir por la presidencia de la República y dejar tirado el Estado. Deorio, ya dijo abiertamente que su mamá le está sugiriendo que vaya a buscar la grande. Que vaya a buscar la grande. Su mamá. Y luego promover a la señora Mariana Rodríguez para que vaya entonces a contender por el Senado de la República, que coincido contigo. O sea, no es el perfil en este momento. A lo mejor es una persona que va a ir aprendiendo. A ver, pero es una joven de 26 años de edad. Que nunca ha pasado por un cargo público. Que ahora que quieren hacer diputados desde los 18. Bueno, pero yo consideraría que no sería ahorita el momento. El rol de Mariana va a ser diferente. Mariana no va a tomar las decisiones. Mariana es un activo político sin precedentes. Tiene 2.8 millones de seguidores. Y en una foto en Instagram con su hija Mariel, junta 500 mil likes. ¿Pero y eso qué? Ahí voy. Que son 500 mil. Perdón, que esos 500 mil likes son el 75% de los votos que se necesitan en este Estado para ganar la gubernatura. El tema es que Mariana Rodríguez Cantú es el rostro amable de un proyecto comercial disfrazado de proyecto político que está centrado en el piso 33 de la Torre Helicón. ¿Qué es el piso 33 de la Torre Helicón? Firma jurídica y fiscal. El despacho fiscal del papá es el gobernador Samuel García. Donde se toman decisiones desde licitaciones, se toman decisiones de negociaciones presupuestales, se toman decisiones de los proyectos de infraestructura importantes, como es la presa del cuchillo en concordancia con la gente de la Secretaría de Gobernación. Es decir, es este proyecto transeccional, porque ya lo que se está buscando es, después de Samuel, sigue Mariana. Y Mariana es el antídoto al problema y a la judicialización del conflicto que hay entre la oficina del gobernador y entre el PRI y el PAN en el Congreso. Porque cuando se vaya Samuel, va a seguir siendo el titular del Tribunal de Justicia Arturo Salinas, que es parte de este grupo político de Acción Nacional. Cuando se vaya Samuel, Paco Sinfuegos, que es el líder informal del PRI aquí en Nuevo León, va a seguir teniendo mucha ascendencia sobre la Auditoría Superior del Estado. Estas dos instancias, ya hay expedientes, ya hay investigaciones abiertas, no solo contra Mariana y contra Samuel y contra el secretario de Gobierno, Javier Navarro, que por cierto, ese es un tema aparte porque hay ahí cierta disputa. Pero hay dos investigaciones muy particulares contra quienes hoy son los dos principales operadores de MC. Miguel Ángel Sánchez Rivera, que estaba en el DIF, que tiene una carpeta abierta por la muerte de un adolescente de 14 años en el DIF bajo su custodia. Y que él ordenó la cremación del cuerpo antes de que terminara el procedimiento de la Fiscalía. Y número dos, Glenn Villarreal, que era, digamos, el gurú de comunicación del gobierno de Samuel García. Ahora es el secretario general de MC y que también tiene investigaciones por haber asignado contratos a empresas que se presumen como fachadas y empresas en las que él mismo participaba. Contratos de 10 millones de pesos a una firma que está vinculada al grupo Altavoz. Contratos de 45 millones de pesos vinculada a una firma de anuncios y de publicidad digital. Es decir, estos dos personajes son quienes comandan Movimiento Ciudadano y quienes en este momento no han logrado poner sobre la mesa nuevos liderazgos para competir y ganar el Congreso en el 2024. Me refiero al Congreso local. Es decir, Mariana Rodríguez Cantú, Luis Donaldo Colosio, en cierta manera, y Samuel García. Estos fenómenos mediáticos que no tienen precedentes en la política de Nuevo León sustituyen la incompetencia de la operación política y la operación electoral de quienes hoy están a cargo de MC, que son Miguel Ángel Sánchez Rivera y Glenn Villarreal.